listo esto fue la junta de aguas o no pues que no andabas peleando ya me dijeron como todo mundo sabe en matamorres que iba a ser tu cliente administrativo que les he echado cierto no es cierto iban para la junta de aguas para nada se está causó ahí una una causata y una bronca entre el gobernador y la burra de gambré nada seguro mérico desconoces es mentiroso porque ahí en el pueblo sabe que para ser bueno a mí no me han dicho no me han dado ningún nombramiento que yo vaya para allá y que te habían dicho que ibas a quedar no pues todavía no me han avisado y sigo esperando las indicaciones de nuestro gobernador pero en la junta de aguas no no todavía no no me han dicho dónde usted da la junta de aguas te avientas o no y la verdad si te llevas a humberto no y todos 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 los ciudadanos vamos no 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 todos no caben muchos ahí pero no así que se creó una bronca y contigo no 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 nada nada de eso tú desconoces tú no promoviste nada no no nada nada que le dijeron que ya se pasiguara el asunto por lo pronto porque se abrió el agua no hay nada todavía pues que andabas muy sobres no no yo sigo en lo mismo aquí estoy nomás vine y los saluden y no 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 yo me refiero a la junta de aguas que no no a mí no me han dado ninguna indicación de eso nada tú no querías ese lugar a no se me lo dan sí pero andas tú buscándole ese lugar no no yo soy yo a nuestro gobernador a donde yo vaya donde sí sí pero tú pero tú qué quieres tú quieres la junta de aguas y matamoros o no lo que me dice si él me dice vete ahí yo me voy pero tú no le habías dicho que me quieran ahí gobernador no 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 para nada es el nuestro gobernador tiene que decirnos a dónde debemos de ir ella estaba diciendo que tú eras el bueno andaban diciendo que pues ahí en matamoros para qué te voy a decir ahí te vas a enterar luego no no yo soy bueno mérico yo estoy en espera a ver de él es cómo te llamas en mi nombre es jose mérico anaya limas no ya le llamas bueno aquí les presento el futuro gerente de la junta de aguas lo estoy diciendo yo porque va para allá está bien todo lo dice el médico con verte saludos de la ley de suerte revista vertical